Se registra otro hecho violento en Tlajomulco, asesinaron a un hombre con un machete. Fue en la colonia Colinas de la Cruz, justo en las calles Villa Manchester y Villa Liverpool, que un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado con un machete y dejado sentado en una banca que se encuentra en un parque a la vista de todos en la colonia antes mencionada. Al momento no se tiene conocimiento de los causantes, pero sí de que el hoyo exiso habría recibido al menos tres heridas de arma blanca, una de ellas justamente en el cráneo, y sería esta la causante de la muerte de esta persona. Al lugar acudió la policía metropolitana como primeros respondientes y elementos de la Guardia Nacional, así como policías municipales de Tlajomulco, para brindar el apoyo en este hecho de sangre, el cual habría sido acordonado y el hoyo exiso habría sido cubierto con una cobija. En el lugar se esperaba el arribo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que fueran ellos quienes trasladaran el cuerpo a la morgue metropolitana. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. ¡Suscríbete al canal!